Para que no se te olvide con los tradicionales Dukus, una nueva historia No quiero verte llorar No quiero ver que las penas se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Juré ser solo de ti Si no encontraste ternura en mi alma Si solo penas te causo yo Me voy mi vida de tu presencia Aunque me duela en el corazón Yo siempre fui lo que soy Jamás te dije mentiras Y puse a tus pies mi vida Sin ninguna condición Si tú lo quieres mi amor Me voy de ti para siempre Dejando un beso en tu frente Como nuestra bendición No habrá reproches No habrá reproches de parte mía Solo me importa que seas feliz Ya ves que todo Te di en la vida Ni por mi vida Ni por mi vida Que eres para ti No habrá reproches de parte mía Ni por mi vida Ni por mi vida